Muy contenta porque se trabajó bastante, digamos, desde febrero que venimos trabajando y éramos lo que esperábamos, un campeonato, si bien es formativo, digamos, a ella le sirve esta motivación para seguir creciendo, digamos, así que, nada, muy contenta, muy contenta. ¿Qué rivales se enfrentaron las chicas? ¿De qué localidades eran los clubes que enfrentaron? Y tuvimos varios de Santa Fe y de Paraná, nos cruzamos la primera fecha contra Capivá, justo el club de donde vengo, después contra Santa Fe Rugby, que viajamos, después vino CAE, CAE Blanco de Paraná también, después Colón de Santa Fe, que vino para acá también, y ahora terminamos, finalizamos contra Cerrito en Cerrito, tuvo bastante peleado algunos partidos, así que, sí. Vi que el club publicó justamente la noticia en las redes y me enteré que no recibieron goles, ¿puede ser que terminaron invictas? Así es, bueno, todo trabajo de las niñas, digamos, y de la arquera, que la verdad impresionante. En todo el torneo no recibimos goles en contra y si bien tuvimos por ahí unos deslices que podían haber terminado en gol, no, por suerte no pasó, así que muy contenta por eso también. Lo que siempre pregunto, Mika, a los que son profes de por ahí de chicas de formativas, ¿cómo se trabaja con inferiores, teniendo en cuenta que las chicas quieren ganar lógicamente, pero no deja de ser una categoría formativa? No, sí, tal cual. Nosotros igual, hasta octava división hacemos todo lo que es juegos y demás de diversión, después sub-12 sí soy un poco más estricta. También hay un poco de juego todavía y demás, pero ya empieza a ser una categoría un poco más competitiva, digamos. Si bien es formativa, nosotros tratamos de que sean poco competitivas porque suben a la categoría sub-14 también a ayudar y por ahí está bueno eso, que ya sepan lo que es jugar en cancha grande y demás, más competición y demás. Mika, ¿vos sos de San Carlos o sos de Santa Fe? No, yo soy de Paraná. Arranqué este año acá en Argentino, justamente en febrero empecé con las nenas de sub-12 y nada, hace cuatro meses me mudé. ¿Y cómo encontraste al club? ¿Cuál es el potencial por ahí que ves en las nenas y en las inferiores de Argentina? No, la verdad que me encontré con un lindo nivel, más que nada lo que es, sí, sub-12, 14, 16, las chicas de primera están excelentes. Y nada, el club me encantó, me encantan las instalaciones, tienen todo acá, digamos, es un club bastante grande veo. Y nada, me sentí muy cómoda desde el primer día, me hicieron sentir excelente. Toda la gente de acá del club, la verdad me recibieron re bien. Allá vamos a hablar con una de las jugadoras, pero bueno, por último, ¿algún agradecimiento que quieras hacer de parte tuya por este título? Y nada, agradecerle a las jugadoras que me bancan, que bueno, soy un poco gritona y ellas se lo aguantan, digamos. Y nada, la exigencia que les empecé a dar, se lo bancaron y lo hicieron excelente. Y también agradecerle a la subcomisión, que confió en mí, digamos, que me llamaron, yo tuve una entrevista con ellas, me parece que les gustó y quedé. Y bueno, todo lo que yo necesito acá para entrenar y además lo tengo, o sea, necesito bochas, listo, toma mica bochas. Necesito algo, toma mica. La verdad, excelente la subcomisión, la verdad que estoy muy contenta. Vamos a hablar con Catalina, Catalina Garnero, una de las jugadoras campeonas del Sub-12. Bueno, Cata, me imagino que contenta, ¿cómo te sentís después de haber logrado el título con tus compañeras? Sí, contenta, porque bueno, todo el esfuerzo y todos los días, va, los tres días que entrenamos, venir a entrenar y bueno. ¿Cómo fue el torneo? ¿Lo viste difícil? ¿La última fecha, cómo fue el partido? Bueno, hay algunos partidos que fueron más fáciles que otros, algunos muy peleados, pero bueno, más allá de los resultados y de eso, trabajamos mucho lo que es compañerismo y no dejar de lado y bueno, eso hay que seguir tacticándolo, por así decirlo. Me imagino que debe ser lindo para vos y tus compañeras venir a entrenar y de alguna manera estar entre amigas. Y sí, porque no todas vamos a la misma escuela o a grado, pero bueno, tratamos de llevarnos lo mejor posible. Cata, ¿en qué posición jugás vos? Yo de mediocampo. Bien. ¿Y tenés algún sueño, alguna expectativa? ¿Te gustaría llegar a la primera? Y sí, si lo permiten, si se me lo permiten, sí. ¿A quién le querés dedicar este campeonato? Y no sé, a mucha gente, pero se lo dedicaría a mi mamá, a mi hermano y a mi papá. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Suscríbete!